Bueno, esto que grabó y lo dijo en un encuentro piqueteril, digamos, lo dijo con absoluta amplia total libertad, no estaba conculcado ni interrogado por nadie para decirlo. Cuando hacemos quilombo, porque vamos por la plata. Cada vez que alguien corta es porque van por la plata. Esto ha pasado siempre. Invito a quien tenga interés en hacerlo a compartir mi columna actualizada este domingo, en noticienprotagonistas.com, bajo el título Sucios, Malos y Feos, que es la segunda parte, porque la primera la escribí en 1999, cuando comandados por Berrospe y Alí tomaron la Catedral de los Santos Pedro y Cecilia, en un escenario en donde estaba totalmente demostrado cuál era el esquema de esto que algunos, cobardemente, llamaban los nuevos actores sociales. Hoy veo que en una de las páginas web de la ciudad hablan de argentinazo al respecto del golpe de Estado que llevó a la renuncia de Fernando de la Rúa. Y que lo ponen al montonero Daniel Barragán, ex dirigente de ATE, como una especie de héroe de la cuestión. No tiene nada que ver, porque lo de Barragán es anterior, y a Barragán lo molió a palos en persona un ex jefe departamental de Mar del Plata, un día que estaban haciendo un piquete, cortando frente a la municipalidad, y la policía advierte o descubre que tenían una cantidad de palos, piedras, balines, que habían acumulado, escondido detrás del monumento a San Martín. En realidad lo que se produjo fue una acción, una suerte de gresca, en donde Barragán era uno de los conductores de dicha gresca, e intentaban tomar el Palacio Municipal. La izquierda siempre tiene esa obsesión estúpida, una auténtica idiotez, que es la toma del Palacio de Invierno. Para muchos que puedan ser recién llegados a esta fiesta, la toma del Palacio de Invierno es la imagen central de la concreción de la revolución del Soviet contra el zarismo, y la toma del Palacio de Invierno tiene que ver con ese punto inicial. Siempre tiene la izquierda esa obsesión de apoderarse del Congreso, ustedes recuerden el día de las 14 toneladas de piedras, que era lo que buscaban, entrar y apoderarse del Congreso. ¿Qué hicieron en Estados Unidos? Aunque parezca loco, porque uno dice, bueno, no, pero en realidad los seguidores de Trump, no, no, es más o menos el mismo ideario. Vamos a tomar el Palacio, vamos a tomar el símbolo del poder. Bueno, el símbolo del poder de Mar del Plata ha sido, es y será, más allá de algunos imaginarios, el Palacio Municipal. Ahí, huestes en las que Barragán interactuaba con su entrenamiento como montonero en Salta en la década del 70, pretendían la toma del Palacio. Hoy es una ridiculez. Primero que hablen de argentinazo, no hubo un argentinazo, hubo un golpe de Estado, cuyo objetivo era el derrocamiento del presidente Fernando de la Rúa, y la asunción, como presidente de cuasi-facto, como lo he dicho siempre, sostenidamente, desde el momento de los hechos, en esta estación de radio y en cada escrito que he hecho para noticiaprotagonistas.com de Eduardo Dualde. Con, lamentablemente, el acompañamiento de Raúl Ricardo Alfonsín y la complicidad objetiva, operacional y funcional de Leopoldo Moro, entre otros, y la anuencia silenciosa de muchos, como Federico Storani, Rodolfo Terráneo, etc. Esto hablaba de una situación de ese momento. Hoy, presentarlo o vendérselo a generaciones más jóvenes, a aquellos que eran unos niños en ese momento, como un argentinazo, como una expresión de la Argentina que buscaba recuperarse, es una guachada fenomenal, fenomenal, fenomenal. Vergonzosa, lamentable, por donde la mires. Bueno, quiero relatar esto para ustedes. Entonces, estuve el día viernes y parte del sábado en la ciudad de Mendoza, maravillosa ciudad de Mendoza, invitado por el grupo MDZ como parte de lo que ellos llaman Redacción Buenos Aires. Una ciudad que está, es increíble. El nivel de turismo que hay es increíble. La ciudad es impecable, 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 por donde la miren. Yo llevaba muchos años sin ir a Mendoza. Es asombroso lo que ha cambiado. Fui recibido junto a otros colegas. Allí, la imagen que ahora puso Hugo, estamos compartiendo lo que fue la reunión de la mesa de redacción de MDZ con el senador Cornejo. Fue en dos pasos. Un primer paso de reunión propia, de intercambio con los colegas de Mendoza, de conocimiento personal, que fue todo muy grato. También como el momento que compartimos el viernes en la radio, al aire. A la noche hubo un encuentro, bueno, para celebrar el año de alguna manera en un lugar increíble, que para mí además tenía un componente emotivo que se llama Il Bosco, el lugar, Il Bosco. Lo único que me faltaba era transponer la puerta y encontrármelo a Jorge, ahí no estaba. Y bueno, nada, un Cornejo llegó más o menos tarde, no por radical de llegar tarde, sino porque los vuelos estuvieron complicados. Allí, entre otras cosas, bueno, dijo que no hay futuro para el radicalismo si no es dentro de la coalición. Me pareció una definición muy importante. Había tenido Cornejo un encuentro en las oficinas de Daniel Angelisi la semana pasada, el miércoles, en donde entre otros estuvo Ernesto Sanz. Tuve una gran discusión con Ernesto Sanz. En este momento, estos dos dirigentes radicales de la provincia de Mendoza no se están llevando precisamente bien, han tenido sus buenas y sus malas, pero como dice el colega Arce, que es quien conduce el espacio central de MDZ allí en la radio y es uno de los columnistas principales de política de Mendoza, en este momento están de malas, permanentemente. Y esto me lo contó Ernesto en persona porque estaba él esperando el vuelo para ir a San Rafael, le estuvimos charlando un rato y me dijo, no, la verdad que tuve un cruce muy fuerte con Cornejo, le pedí que se defina si está con Rodríguez Larreta o si está con el proyecto del radicalismo de tener un candidato propio. Bueno, en esa conversación Cornejo dijo, el futuro del radicalismo es dentro de Juntos por el Cambio. Cuando le preguntaron si sentía candidato, él dijo, yo quiero tener las condiciones, quiero tener la capacidad, no tengo la impronta que se requiere de cara al 2023. Según él, estaría en primer lugar Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. Me encuentro entre los que en esa mesa no fui el único. Le dijimos que no compartíamos ese análisis y que seguir en la idea de pretender descartar a Mauricio Macri no tiene sentido común. Inclusive, el colega Paulino Rodríguez dijo que había una variación en algunos sectores de poder, no explico cuáles, que ya lo miraban otra vez a Macri, digamos, con una cierta atracción. Macri ayer le bajó el precio a esto. En una entrevista con Majul dijo, no estoy anotado en la carrera para el 2023. ¿Qué quiere decir esto? Había mucha gente decepcionada en las redes. Está diciendo que no va a hablar de esto en este momento y que debe tener las tarlipes llenas de que con poca inteligencia siempre le estén preguntando más o menos la misma cuestión. El gobierno, y vuelve al gobierno, sigue en su nube gaseosa, muy perdido en su nube gaseosa. Y Guado de Pedro dice, la oposición está al borde de la caída institucional. A ver, ayer había, en dos charlas que tuve, me preguntaron, ¿y cómo viene diciembre? Bueno, entendámosnos, estamos prácticamente ya está diciembre. ¿Por qué no pasa nada? ¿Por qué no hay toma de supermercados? ¿Por qué no hay gente tirando piedra en la calle? Porque los que siempre organizaron eso están en el gobierno, no se van a tirar piedras ellos mismos. No hay manera de que eso ocurra. No hay manera de que eso ocurra. A ver si entendemos la naturaleza de esto. ¿Alguna vez fue el hambre? Nunca fue el hambre. ¿Alguna vez fue la necesidad? Nunca fue la necesidad. Han sido instrumentaciones políticas del hambre y la necesidad para voltear gobiernos. Eso es lo que ha ocurrido. No porque los problemas no estuvieran, pero claro que los problemas estaban. Estaban y están. Bueno, por primera vez, el Congreso, este Congreso que le preocupa tanto a Aguado de Pedro y que le preocupa a Massa, el mentiroso de Massa que subió un tuit diciendo, bueno, ahora con esto las provincias van a recibir 18 mil millones de pesos menos. Es mentira, dice una mentira. Y vuelvo a esto, la nota de incomprensión que me genera la conducta principista de la coalición CIGA cuando dice, no puede no haber presupuesto. Sí puede no haber presupuesto. Están previstas las cuestiones. Después están los que dicen, bueno, pero ahora con el prorrogado hace lo que quiere. Mire, el presupuesto prorrogado le limita al presidente en el orden de los 32 mil millones de pesos de disponibilidad de dinero porque el prorrogado es un presupuesto inferior al que se iba a votar ahora, entre otras cosas por el impacto de la inflación, por supuesto. Con lo cual el juego de distribución de partidas y el juego de sigo, sigo, está muy limitado, va a obligar a otro tipo de decisiones, el gobierno se va a encontrar con estos límites sin ninguna duda en el mes de abril tiempo máximo. Ahí va a haber que estar muy atentos todos. Están creciendo los casos de COVID, están creciendo los casos de COVID, no crecen las internaciones en terapia intensiva, no hay fallecidos en un número relevante afortunadamente, sigue la disputa a nivel global, Europa está más próxima a un lockdown completo que a mantener actividades completas, en Estados Unidos, en Nueva York, en algunos lugares se han cerrado algunas actividades teatrales inclusive, y bueno, habrá que preguntarse qué ocurre aquí, cómo será, hay mucha insistencia en seguir diciendo que Europa nos da o el norte nos da el diario del lunes, yo digo que no es comparable, y desde Sudáfrica dicen claramente que los afectados con la variante Omicron no requieren de hospitalización en un número preponderante, un número mínimo requiere hospitalización. después aparecen situaciones puntuales como el fallecimiento de este integrante de Ildivo, 53 años, ahora está la discusión si es porque se vacunó o no se vacunó, dicen que falleció a consecuencia del COVID, esto tiene para mí una lectura política, lo digo con todo el respeto a la distancia que me separa, el gobierno de Boris Johnson está para caer, está para caer a consecuencia de haber vivido de fiesta como vivía acá el gobierno de Alberto Fernández, acaba de renunciar a otros funcionarios de su gabinete todos involucrados en una enorme cantidad de mentiras encerrando a la sociedad conculcando el derecho a trabajar y de fiesta. Bueno, Boris Johnson necesita urgentemente una conmoción de miedo que le permita resguardarse de la caída de su gobierno que igual no la va a poder evitar, no está demasiado lejos. Escuchando este párrafo del diputado Omar de Marchi, también mendocino, hombre que viene de la formación de los conservadores mendocinos hoy en el PRO y que tuvo un gran acto de la fundación Pensar en Luján de Cuyo el fin de semana, esto decía en el Congreso de la Nación Argentina en el debate del presupuesto. Ahora, si decimos por el contrario que en el presupuesto están planteando un déficit del 6% del producto, ¿qué significa para ponerlo en números concretos? 5 billones de pesos este año y la pregunta es, ¿por qué hacen con el Estado lo que no hacen en sus casas? ¿Por qué el Ministro de Economía dice ¿por qué tengo que bajar el gasto? Flaco, porque no tenés la plata, por eso tenés que hacerlo. Yo quisiera saber en las economías domésticas de ustedes, a ver si todos los meses gastan 10% más de lo que ganan. ¿Por qué no lo hacen? Son tan pícaros y tan arriesgados con la plata de los contribuyentes pero no con la plata de ustedes. Miren, un solo camino es necesario tomar para recuperar en parte la senda del crecimiento que es que haya inversión privada, no hay otro camino y en eso creo que coincidimos, lo han dicho ustedes también. Ahora díganme ustedes, ¿cómo van a conseguir las metas por ejemplo de crecer las exportaciones después de haber caído 15 puntos este año levantar al 10 que la inversión de 25 puntos que cayó este año crecer al 18? Si todos los mensajes que dan son contrarios a la inversión pónganse de acuerdo hablan de violación de la propiedad privada todo el día de expropiación aumentar impuestos manipulan la justicia trabas legislativas a emprendedores todo el tiempo amigos de Venezuela ¿quién carajo va a venir a invertir aquí? Se van las empresas todos los días miren votar este presupuesto señor presidente es como decirle a un paciente que está en estado terminal que no tiene que hacer ningún tratamiento que siga fumando que siga tomando y que le meta para adelante que la felicidad es lo que le espera gracias presidente